Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Así que simplemente voy a dejar de mostrar mi cámara. Voy a compartir la pantalla completa sin cámara para que no moleste. Ya saben que desde Axie Substacks pueden descargar el Mavihub. Y es desde Mavihub que se instala el juego. Verán acá, como cuando iniciamos normalmente, ven en Axie Infinity. Estoy en otra computadora claramente. Se instala. Bueno, acá instalan lo que sería Axie Infinity Origin. Ahí lo estoy instalando el proceso de instalación. Veremos que dura poquito. Así que sería relativamente rápido. Vamos a darle Close y arrancamos con Tuti. Obviamente, como siempre, voy a dejar todos los links en la descripción del video para que puedan tener el acceso a todo. ¡Uy, mirá qué piola que está! Se ve re lindo esto. Bueno, acá ponemos Mail y Contraseña de la buena. Arroba Hotmail.com Ah, pará que me está faltando de la buena. One, two, three. Listo. Y Contraseña. Perfecto. Arrancamos con todo. ¡Besio! Estamos atroden. You don't have account, create now. Y sí, no tengo. Como que es. De la voy. Como de que es. Había algo raro ahí, me parece. A ver. Tuqui de la buena. Se supone que me tomó todo. ¡Qué buena es más! ¡Qué peor! Una gana de jugar ya tenía. Bueno, vamos a ver qué pasa con el Axie Origin. Bueno, hasta el momento, fácil. ¡Hueso! A ver si se escucha la música. Descop. Ahí está. Me encanta la música. No puedo poner en full screen. Qué lástima. Bueno, no importa. Bienvenidos a la versión de Axie Origin. Este es OLEC. Vamos a seguir leyendo. Lo que está diciendo es que puede haber cambios. ¿No? Que depende de la experiencia de cada uno. Acá puede verse sujeto a modificaciones. Lo que decimos siempre. La primera etapa de prueba van a ser. ¿Ves? Your feedbacks are crucial. Son importantes para esta etapa. Que es la de prueba. Así que sienten libre de vivir lo que quieras. Así que siéntete libre de... Nada. Probalo como loco. Bueno, deseamos que te diviertas. Basic combat tutorial. Primera vez. Te recomendamos que juegues el tutorial. Ok, vamos a jugarlo. ¡Ay, qué bonito! Bueno. La miscelánea es bastante diferente. Pero relativamente es lo mismo de siempre. Bueno, acá me dice que las habilidades de los Axies se representan en cartas. Que cliquee una carta para poder usarla. Acá tenemos el Path. Una vez que la tocamos, pasa la acción. Ya lo vimos. Card Cost Energy Use. You will refine each turn. Bueno, lo que me está diciendo que cuando termine mis energías. Va a terminar el turno, como bien dice. O sea, yo puedo tirar hasta que me canse. Ah, esa me consumió dos energías. Digo, ¿qué pasa? Si todavía tenía energía. Claro. Esa consumía dos, por eso me lo gastó. Ahora las técnicas de mis energías le toca al enemigo. Que hizo lo que hizo. Ok. Bueno. Las cartas que no se usan, se van a descartar cuando termina el turno. Ok. O sea, lo que no uso, se va a la pila de descarte. Set for the card. Salvo las que tienen retain. O sea, las que puedo retener. Esto ya lo hemos explicado. Ok. Esta muestra que tiene retain. Por eso me quedó en la mano. Vamos a usarla. Tuki. No tiene costo de energía, claramente. Y esa. Se pica. Esta es la que le pega a random. Ya los hice pelota. Bueno. No tengo energías. Tengo que pasar, claramente. ¿Ves? Las cartas que no usé. A la pila de descarte. Tengo cinco cartas en la pila de descarte. Bien. Ahí está con el enemigo. Me toca a mí. Ah. Mirá. Las cartas vuelven a la mano al toque. Y después, bueno. Te pueden llegar a volver. Esto gira. Hay que ver cuántas cartas tiene. Entiendo que si tiene tres. Y tres son seis. Y tres son nueve. Y tres son doce. En teoría, ¿no? En este caso. Bueno. Ahora. Discard will give shield. Shield will block. Bueno. Esta carta dice que me pone escudo. Que la use para ponerme el escudo. Obviamente. Sigo teniendo energía. Así que puedo seguir atacando. Discard. A la bolsa. Yo he hecho el target. Ah. Mirá. Esta carta me sirve para elegir a un target. Vamos a elegir a este. Vamos a darle al del fondo. Bueno. Como siempre puedo tocar los axis. Y ver qué hacen. Cuáles son sus runas. Cuáles son sus cartas. Y bla, bla, bla. Acá. ¿Ves? Esto me estaba diciendo que yo puedo tocar los axis. Y ver las cartas que tiene. Bien. Como siempre. ¿Qué es esto? Ah, la vida. Ok. Vamos a elegir una carta. Tengo dos energías. Vamos a elegir esta que era la que me señalaba. Ah. Y esta es la que ves. Yo puedo elegir target any enemy. Ah. Cualquier enemigo. Pero lo elijo yo. Eso. Muy copado. Vamos a pegarle el mío. Vamos a pegarle el de atrás. Boom. A tu casa. Using this card will vanish it. Vanish card cannot withdraw. Bueno. Es. Esta carta que voy a usar ahora. Me dice que una vez que la uso. Desaparece. Lo que ya estuvimos viendo. Con respecto a los vanish. ¿Ves? Ahí se fue la carta. Acá están las de vanish. Y acá van las de discard. Listo. Ya sabemos. Acá van las de vanish. Acá van las de discard. Ok. Finalizamos turno. ¿Ves? La carta se fue acá. Esta no. Porque tiene retain. Ok. Ahora me toca a mí. Perfecto. Vuelven las cartas. Las que estaban en la pila de discard. This is going to show one. That enemy will do. Ah. Me muestra. Este icono me muestra. Que va a ser el enemigo. Que en el próximo turno. En este caso. El próximo. Lo que va a hacer. Se va a poner. Mucha defensa. Ok. Buenísimo. Click. En cualquier lado. Perfecto. You call. Click an enemy. To ready. To read. Its detail info. Si. Ya sé que puedo ver los detalles de acá. Perfecto. Ok. Now. Till you finish the battle. Have fun. Ah. Bueno. Listo. Termina la batalla y divertite. Tengo tres energía. Vamos a darle murra. Se va a poner mucho escudo el hijo. ¿No? Esta la puedo retener. Vamos a darle a este. Vamos a darle a este. Boom. A tu casa. ¿Qué te vas a defender? Así que no tengo otra para poder cargarme los apareos. Porque si no. Ah. Vamos con esta. Boom. Bien. Ya no tengo energía. Por eso no puedo usar ninguna. Así que. Vamos a finalizar el turno. Esas se van acá. Bien. Acá está la de vanish. Ya lo dijimos. Vanish pile. Bien. Mi turno. Tuki. Bueno. Con esta le puedo dar a cualquiera. Me sirve darle a este. Luego pelota. Chao. Boom. A tu casita. Y vamos a darle. Vamos a darle esta. Boom. A tu casita. Boom. Perfecto. Listo. Estamos hechos. Bueno. Fue relativamente fácil. Ah. Mirá. Cada vez que se usa esta. Me va a consumir energía. A ver si esa trae. Ah. Igual lo voy a ver. Muerto. Ah. Que le tiraba. No. Ah. Reservado. Ah. Esa que tiene la X. Pega todas las energías que tenga. O sea. Si tengo 5 energías. Va a tirar 5 veces. Muy piolarda. Bueno. Perfecto. ¿Qué es esto? Amad el tulubi. Ah. Ok. Fea. Bueno. Acá estamos en la aventura mode. Perfecto. Desbloqueamos un nuevo nivel. Aventura del mode total. Play this tutorial. Vamos a jugarlo. Vamos a jugar el tutorial. Adventure. Arena. No. Adventure. No. Tenemos la primera. Tutorial. Y la primera. Ok. Vamos al tutorial. No. Me dicen ya. El tutorial era ese. Extinto. Evento en tu continuo. Perfecto. Está buenardo. Bueno. Vamos a arrancar. Primer nivel de aventura. Vamos a hacerlo pelota. Gana 4 de rabia. Y finis ya. 15 más de daño. Listo. Vamos a darle con eso. Boom. Y vamos a darle con. Heal enemy. Sin Nate. Draw una carta. Rabia o pegamos. Skill ataque. Bla bla bla. Vamos a darle. Boom. Ya está. No me voy a gastar la energía. Haber quedado así. Nada. Vamos a finalizar. Dale. Ataca bichito. Ah. 40. Me pegó. Y ahora sí. Esta pega todas las veces de energía que tenga. Se supone que entonces va a pegar 3 veces. Yugal no voy a usar esta. Eh. Mirá que está re violenta. Mirá la carta. Está re sacado. Foxy. Bueno. Vamos a darle una de ataque. Ethereal. Esta agrega a Ethereal. Mirá como pega. 15. No. Esta la puedo retener. Nada. Vamos a darle con esta. Boom. Lo desapareció fuerte. Ah. Seguía la historia. Eso. Como todavía no finalice. Puedo seguir pegando hasta que se me quede sin energía. Vamos a darle esta. Vamos a finalizar. Esta tiene Retain. Por eso la guardo. Eso. Se cularon esto Lorenzo. Che. Me gusta un montón la animación. Boludo. Está re copado. Eh. Gana 40 de escudo. Vamos a darle. Bumba. Bien. Eh. Target. Tiene Enemy. Esta la puedo elegir a quien le pego. Esta pega. Vamos a romperla. Tu aquí. A tu casita. ¿Otra vez te cula? O este está re nazi. Ay. Eh. Eh. Está re zarpado. Bludo. Tiene el Leaf. Regenera 5 vidas cuando termina el turno. Bueno. Vamos a darle Murra. Eh. Vamos a darle con este. Uh. Eso dolió, ¿no? Eh. Target al enemigo más fuertes. A ver. A ver. 140. Uh. Se la repongo. Chao. Olvidate. Che. Está re zarpado esto. Bludo. Bueno. Segunda aventurita. Uh. I think we've lost them. Pienso que los perdimos. Yeah. That was a close one. Estuvo cerca. Tenemos uno cerca. Eh. Que esté lastimado. No. Of course no. Por supuesto que no. There's a advantage and pick it in. They don't stand chance against. And that's all. Bueno. You're acting a little break for your bridges. We're doing a vision. And they call in the police. Luckily we're prepared. Bueno. Tuvimos suerte. Estamos preparados. Blah, blah. Eh. Normally the harmony. When's an attack like that. What? I don't know. Largate Frontier Soldiers. Like. What's doesn't make any sense. We're the Swiss Mission or something. Se picó. Dice. Estos se están mandando al fondo del bosque. A romperse toda la madre. Front Soldier. Eh. If you're driving. Bubba. If you're a first mission kit. There's a lot before. La, 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 la. You can. Before Bubba can. Bueno. Que esto, que el otro. Bubba. Eh. Le sirve estar atrás para la distancia. Ok. ¿Y este quién es? ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mí. Oleg. ¿Did you hear that? ¿Alguien habló? Sound like someone on the truck. ¿Ah? ¿Did you puffy? No, yo no fui. ¿Quién carajo está hablando? No, de verdad. Estoy hablando. En serio, hay gente. ¿Hay alguien que está hablando? Ah. A ver. I want surrender. Va acá. No me rendiré. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Eh. Imposible. Let's go. Se picó, eh. No vamos a agarrar ni a pico en alguno. Sí, te lo dije. Bueno. Estas son las recompensas. Recordemos que con esas recompensas crafteamos en Sync Axis Tutorial. Sí, vamos. Ah, para sincronizar los Axis. Te dice, bueno, ves. Una vez ganado el nivel 1 y bla, bla, bla. Ya podés sincronizar tus Axis. En este caso, acá están los míos. Qué piola, boludo. Y bueno, te da recompensas. Repito. Recordemos que con las recompensas podemos craftear ítems y bla, bla, bla. Vamos a jugar el tutorial. Ya hice el Sync de los Axis que tengo en mi wallet. Y ahora ves, te dice, bueno, armá tu equipo. New Team. Esto es bastante similar a lo de siempre. Cliqueamos. Elegimos Axis. Voy a elegir mi equipo base. Pescaduli y los dobles Chobby. A ver, vamos. Vamos a poner Pescaduli a Triki. No, ¿cómo adelante? Está bien. Puse el... Ah, esto es para poder cambiarlos. Por ejemplo, acá. Ok. Sabe Team. Sabe. Ok. Pero dejame poner el nombre. ¡Bee! Bueno, no te deja poner nada. ¿Sos joda? Bueno, acá lo seleccionás. Acá lo editás. Estamos hablando de las formaciones. Y acá pones favorito como siempre. Acá las eliminás. Perfecto. Acá te dice que... Replay tutorial. Esto para ver otra vez el tutorial. Y bla, bla, bla. Vamos a editar este equipo. Porque el pez no va acá. Va acá. Y estos Chobby los voy a poner... Eh... A este lo pongo acá. Pero... Caramba. A este lo pongo acá. Vamos a poner el pececito bien a Triki. Sandal adelante o atrás? Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Vamos a poner el sandal atrás que pega como loco. Bueno, buenísimo. Sabe. Nombre del equipo. Tuma. Ah... De la boina. De la boina. Squat. ¡Bee! Okidoki. Sus... Zasfo. No, ¿cómo discar? Eso. Listo, Saben Kit. Bien, tenemos seleccionado. Ya tengo dos formaciones. La de los 3 Axis Base. My First Team. Y mi equipo. Puedo tranquilamente armar otras. Esa yo no sé. Un Gravel Gun. Vamos a poner... Está el Plantuli. Le vamos a poner un Pajarelli. Este que tiene aroma. El Oleg podría poner. Pero no. Recordemos que cuantos más Axis de los comprados tenemos. Más recompensa nos va a dar la arena. Si no tenemos Axis no podemos ganar nada. O sea, podemos jugar pero no nos da recompensa. Voy a poner este acá. Y a este lo voy a poner acá. Repo, ¿qué lo ponía tan lejos no? Bueno, vamos a poner el Sabe. Save. Chucumon. Chucumon. Listo, save. Estamos de party. Bueno, no voy a usar este. Pará. Voy a usar el mío. Seleccionamos. Bueno, buenísimo. Lo mismo de siempre. Acá arriba, ¿qué tenemos? Ah, el Avatar. Bien. Este, este o este. ¿Cuál me gusta más? Border, el borde. Perfecto. Podemos, seguramente podemos ir adicionando cositas. O las vas a poder craftear alguna pavadita de esas. Me gusta este. No, tiene cara de nervioso. Vamos a poner este. No, este que está verde y está re peor. Perfecto. Bueno, configuraciones. Setting. Full screen. Esto es lo que estaba buscando. Mobile mode. No. Resolución. Perfecto. Música. Me reserve. Sonido. Perfecto. Help. Logout. Okidoki. ¡Ea! Ahora sí. Bueno, acá está el nivel. Ya sabemos que acá está el nivel. Estoy nivel 2 ya. Entiendo que esto es de aventura. Así que vamos a... Bueno. A play. Elegimos aventura o arena. Arena no me deja. Me dice que tengo que tener nivel 3. Y completar el nivel 6. El capítulo 1 de aventura. Claramente. Esta es la aventura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá te voy a llegar mínimo para jugar arena. ¿Ok? Y acá voy subiendo de niveles. Cuando llegue al nivel 6. Me van a dar un cofre. Claramente con recompensas. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. No dice la cantidad. Pero te da cofres. Acá tenemos el mapa. Que todavía no se puede ver. Coming Sun. Y esto. Completé. Tengo un lock 1. Ok. Voy a desbloquear. Cuando llegue al nivel 5. Me va a dar algún bonus. Alguna recompensa. Vamos a jugar el nivel 2. Estos son los enemigos. Estos son los rewards. Recompensa. Beat the stage. All the ox is alive. Win under 20 turners. Ah, mirá. Esto es para subir. Ah, mirá que copado. Claro, ¿ves? Tienen estrellas. Como antes. La diferencia que antes. Antes se acuerdan. Que para poder tener 3 estrellas. Tenían sobrevivir los 3. Para tener. Si sobrevivían 2. Tenía 2. Acá no. Acá es. Ganar el stage. Te da una estrella. Todos los axis videos. Te da la otra. Y para ganar las 3. Tenés que ganar antes de 20 turnos. ¿Entiendes? Eso hay que darle bola. Bueno. Vamos a jugar este. Me dejá jugar. Ah, no. ¿Puede ser el nivel 4? ¿Cuál es el? 7. Ah, porque estos son niveles. Boludos. Son re chiquititos. Ah, estos son como. Claro. Estos son los niveles. Pulenta. Donde te enfrentás a. A vos. Pulentas. Calculo. Ahí está. Ahora lo entendí. Perfecto. O sea que tengo que llegar a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. Okidoki. Bueno. Vamos a jugar esta. Starteamos. No sé si voy a hacer el tutorial hasta el nivel 6. Porque me parece un montón. Se va a hacer muy largo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Arranco yo. Acá tenemos lo del enemigo. Que nos muestra la energía. Las cartas que tiene. Los discard. Y los vanish. Ok. Vamos a arrancar. Ah, porque cambié el equipo. Digo. ¿Qué pasó con las cartas? A ver si se la bancan esto. Bueno. Skill. Agrega boobull. Ataca. Ataca. Puedo ver las dos cartas. Daño puro. Sandal. Fear. Todos los turnos. Vamos a darle esto. Boom. Mirá lo que pega ese bicho. Boludo. Re piola el fear. Me re sirve. Che. Vamos a romperlo todo. 70. Vamos a darle con esto. Boom. Y no podía mirar las dos cartas. Ah, porque no tiene nada de clave en la máquina. Bueno. Vamos a finalizar. No tengo energía. Me toca a él. Me toca a él. Ahora me toca a mí. Bueno. Vemos que cada ronda nos da tres energías. Por lo menos en la aventura. Y no conté bien la cantidad de cartas. Entiendo que me las dio todas porque yo no tenía ninguna de retain. Así que 2, 4, 5. 5 por ronda. 3 energías y 5 por ronda. Bueno. Vamos a darle murra. Pinser. Pinser. Aplica sangrado. Vamos a probar el sangrado. Y eso. Mirá que buenas las animaciones son todo, boludo. Perfecto. Me gasté dos energía. Esta no lo lastima. Discard card. Pero esto me parece un montón. Bueno, vamos a romperlo todo. No, vamos a pasar. Vamos a pasar. Quiero ahorrar energía. No, está re groso. La verdad. Chicos, estoy como loco. Se ve zarpado. Vamos a romperle la madre. Oh, no vimos. Bien. Bueno, a este Lorenzo Lama le voy a pegar con todo. Entiendo que... Bueno, ven. Acá lo dice igual. Cuando tiene esta X así, es que va a pegar un ataque fuerte. Y esto es un ataque moderado. Esto es un ataque chubi. Débil. O sea, este se la banca. Este no. Este la herramienta. Como siempre podemos ver qué hace. Ataca random en el desbar. No voy a perder mucho tiempo leyendo y bla, bla, bla. Porque si no, se haría muy largo. Así que lo voy a dar por su madre. Vamos a darle. Ballum. Aplicamos fill. Boom. Como me sirven las animaciones, boludo. Vamos a darle. Fin. Oh, esto es buenísimo. Oh, esto es buenísimo, boludo. Ah, mirá como se suman las cartuli. No tiene nada que ver lo de la ruedita al final. Bueno, a mí me acaba de pegar feo. No. No. ¿Te parece? Este es un saci. Bueno, vamos a darle un poquito de amor. No tengo ninguna de curar. Thawne. Deathmark. Pure damage. Debilidad. Bleed. Vamos a darle bleed. Pum, vale. Y te quedan 52 de vida Mirá, está acá la gorra No le entra más marca arriba Igual puede haber más todavía 52 de vida Vamos a pegarle con esta Me parece un montón igual Ah, no, el random enemy No, no, no Total tiene sangrado, se supone que se muere Bien, muerto estás Tengo una energía No me la voy a guardar Le aplico Deathmard El próximo golpe le va a pegar por 2 Pimba Está ganando Leafs Que locura 5, recordemos Cada vez que termina el turno Tiene 110 de vida Le voy a pegar con, uh, esto es un montón No tengo aliados Aqua Pero ven, ahora es cuando tengo que meter Aliados Aqua en mi equipo Yes or yes Fíjense como este equipo en la arena Del Axie anterior Es súper, súper copado Y fíjense como acá No está bien esta sinergia Este pez necesitaría tener peces Más que estos dos bichos ¿No? Como un equipo que sirve en la arena Acá ya no es capaz Útil Y tenés que cambiar combos Bueno, igual le voy a dar con de todo Chau Buenísimo O sea, la estoy haciendo largo porque estoy explicando cosillas Bueno, estos son los rewards What are Runes? Inventory Experiencia Esto es la experiencia Level Power Runa Listo, vamos al lobby Está buenardo Ah, ven, ya tengo el inventario desbloqueado Ven Tuki Y tengo una runa Eso leí Acá te muestra el tutorial de las runas Elijo el Axie En este caso Medio se ve una runa de No, pero yo no le quiero poner esta runa de bicho a la dolet Bueno, no importa Click Anywhere to continue Ok Acá pongo la runa Neutral Ah, estas son las runas que tengo De planta no tengo Tengo neutral La que gané es esta runa neutral Que se la puedo poner a la dolet Yo no se la quiero igual poner a la dolet Prefería ponérsela a uno de mis Axies A ver Creo que la puedo sacar Se la voy a poner a Este Eso Recover 4 máximo en your turn No, no se la voy a poner a este Se la voy a poner a un Chobi Que está adelante Que era este creo Que es esto 1 de 2 Ah, las páginas Ah, porque tengo más Axies acá Claro, bobo Bueno Recuerden que pueden ver más Axies ahí Vamos a ponerle a este Que está de adelante Porque me parece súper útil Que copado, boludo Está zarpado esto Bueno, cuando suba el nivel Le puedo poner a 2 runas Ok Claramente todavía no puedo O calculo que Si no esto es algo que van a habilitar después I don't know Acá puedo pasar los Axies De manera más sencilla Bien Perfecto ¿Qué es esto? Runo y tutorial No, no quiero Ok, volvemos para Triki Volvemos para Triki Y vamos a El inventario Tengo 250 de las Moon Shorts Acá puedo ver que más tengo Runas Apagadistas Inventario Bien Vamos para Triki Y vamos a Seguir La aventurilla Next Level Este ya lo gané ¿O no? Si, ahora hay que jugar recién Este tengo que jugar Let's go Che, me sirve un montón Está buenísimo esto La verdad Bueno, vamos a Aplicarle El Deathmark Al adelante Y vamos a Pegar con Lástima que le da El Random A ver quién le da Ah, se la dio a él Nomás Eso Buenísima La El aroma El Town Listo Vamos a pegar Un último golpe Un último golpe ¡Ellito! Next Level Target Alizan Aplicuito No, no me interesa Lo voy a guardar Ah, le dieron Claro Porque tenía el aroma Listo Uno menos Okidoki Eso Pará Tronquito Wave Uno de dos O sea Acá ya estamos sabiendo Que esta aventura Tiene dos fases Ok Juego a uno de dos O sea Yo lo llamo fase Fase uno de dos Ok Vamos a darle con este El Risky Fish Como pega el Risky Pumba Ah, mira Y la debilidad Y la debilidad Me la aplicaba a mí Nomás Y Hoput Y Hoput Se rasca el pez Eh Risky Fish With To Ah, claro To self Ok Ok Vamos a Pumba Pura Damage Ya la pico Desangrado Pumba Bien Finalizamos turno Se activó La runilla A ver A ver Bueno Lo matamos Nomás Que es esto Discard No Eso no me sirve Eh Y bueno Pegas 45 Tukey Wave Two of Cheap Mirá este Tiene una florcita En la cabeza Es un buff This enemy Intent to grant A buff Bueno Vamos a darle Mirá esto Como pega Fierce Vamos a jugar La carta Total Ah Mirá Select One Two Two Clear Discard Ah Mirá Ah Puedo cambiar Una por Otra Que copado Bueno Finalizamos El turno No tengo Analogía Bueno No Esto está Buenardo Bueno Vamos a darle A este Pum Uno menos ¿Cómo lo Urió? Eh Loco Me acaban De rechorear Vamos con esta Si Bien ahí Se curó nuevamente Viste Estuvo bien puesta Esta runa Acá adelante Uh ¿Qué pasó? Me durmieron Se repicó Pensá que no lo puedo usar Oh Mirá Re hizo Este Bueno Lo bueno No tengo Cartas Eh Tres Energías Vamos a usar Este Ah Esta me lo aplica A mí ¿Qué es lo que Hacía? Estar 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 Listo Vamos a aplicarle Debilidad Al que me pegue Y vamos con Está bueno El Fish Snack Eh Vamos con esta Pum What the fuck Reveal One card Ponen Draw Pill Ah Pues Está bien Ok Acabo de revelar Una de las cartas Que tiene Él En su En su Pila de Descartes Bueno Y vamos a usar La última energía Para romperlo Ahora fue Ok Me vuelvo a curar Si me pegás Acá Estás al arno Pega abajo Pega abajo Pum Se aplicó sangrado Mirá Me durmió Boludo Botón ¿Ves? No puedo usar Las cartas De este Porque está Está mimiendo Bueno Le doy con esta Mirá Pum Le apliqué Como ya tenía Sangrado No No ¿Estamos de acuerdo? No 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 Está bien Le di Porque le di Pum Pum Va Cinco de vida Y el sangrado Creo que termina De hacer el trabajo Ay Se culó Con los Riffes Bueno Pará Pum Pum Se culó Le saca el sangrado Pasa todo junto Pum Pum Se cura Saca Que copado Boludo Listo Vamos a romperle la gorra Chau Perfecto Perfecto Eso Reward items Ya gané charms Perfecto Vamos al tutorial De los charms Ya sabemos Elegimos los axi Elegimos el axi Y tenemos los charms Para colocar Que se colocan Acá Elegís la carta Y elegís el charm Perfecto Perfecto Elijo que charm Le pongo Y se lo pongo Obviamente no se lo voy a poner A este axi Estos son los potential Pum del axi Ok Vieron Lo que había dicho Hola Depende de los potential Pum que tenga Puedo o no Poner un charm Por ejemplo Vamos a ponerle charm A mi pez Elegimos acá Ves Y mi axi Tiene 9-1-1 Entonces Si yo le quiero poner Por ejemplo No se Vamos a ponerle a Al risky ¿Tocó el risky? Si el risky Ves Ah no tengo Bueno si Tengo neutrales Bueno los neutrales Me resirven Pero si tuviera de aqua Recuerden que Por ahí te pide Que tengas no se 5 de pureza de aqua Entendés Entonces Es importante eso En change in card Axi max Le sube la vida Non-multiple hit Le sube el ataque Bueno prefiero Ponérselo a los chobis Le voy a poner Al chobis De adelante La vidita A ver A cualquier carta Es lo mismo Tuki Y le voy a poner A Ok Le voy a poner Al otro chobis No no Al pez Que pega como El loco Le voy a subir Más el ataque ¿Cuál es la carta Que más pega? Esta Koi Tuki Uh ahora si Agarrate las cachas Jodeme A ver Ah mirá Cuando pones Chank Te va bajando Los potencial points Ojo al piojardi Y si yo le saco La de Ah si se la pongo Al poqui Me va a bajar Uno Ah mirá Que bien Datón este Depende de los chan Que ponga Te va a gastar Los points Ojo al piojo ¿Vieron por qué Es tan importante Tener axis puro? O wow Puro O puede cambiar Influir O vos vas a ir Gastando los points Cuando le pongan Los chan Entonces no te va a alcanzar Para poner otro chan Ojo al piojo Que piola que está esto Bien Ya estamos Entonces Nivel 2 Chambreo Voy a desbloquear la arena Papu Tuki Looks The life thing happened here Let's split Laza 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 Investigar Understand Anything The fraud Dice que bueno Parece que se va a picar Acá está Cuando el king Viene a suerte Bueno Conclusión Acá se ve que Me hago otro aliado Claramente Ese va a ser el otro Exit que desbloqueo Bien Vamos a pelear Ya Mis axis Bueno Vamos a arrancar Con la deathmark Vamos a seguir Con este Y vamos a pegar Con ese Chao Buen ardo Uhhh Uhhh Mirá vos Mirá vos Vamos a pegar con esta Te fuiste Vamos a pegar con esta Pumba Que encima le puse El charm Así que pega más Se la vanca con Kelly Encima se cura siempre Que viento Bueno Listo Vamos a romperlo todo 70 Ah Ahora con esta De 60 Que ya Alcance No ¿Por qué me hiciste eso? Ahora fue Vamos a pasar así Y guardar una energía Ah ¿No te la guarda? Uhhh Mirá lo que acabo de darme cuenta Bueno chicos No ahorren energía Porque no se ahorra No te da la energía Chicos O sea No la ahorren Porque es al pedo ¿Kotaro? ¿Cómo Kotaro? Si yo no tengo Kotaro Los Axis ¿Dónde salió Kotaro? Está re loco este juego ¿Qué dice Kotaro? Si me hace noto un Kotaro ¿Será que cambió el nombre? Si claramente Porque está el llamado Beetle Spike Y nada que ver Mirá que loco eso No me había dado cuenta Que me habían cambiado El nombre de las cartas Bueno Vamos a darle Excelente No me voy a agarrar energía Ya lo dijimos Bueno A mi le van a pegar El del tío penal De adelante Pim pam pum ¿Cómo usan los lifts? Boludo Dos manos Chao Che como pega este tronco Boludo Me durmió El del adelante Pumba Listo Marca Chao Te mato Listo ¿Por qué no me dejas? Vale Igual no te da energía Enemies turn Tomate Comiste todo el Wic Todo se lo comió Bueno ¿Y esto? Me sirve ¿Eh? Vamos a ver Esto Ok Bien Me las pude sacar Encima Me vino re joya Esa carta Porque este El loro Me tiró Esta porquería Fear fuerte Me joden esos lifts Boludo Ya Cago Debilidad Pum Zoom En el Wic Pum Zoom En el Wic Bueno Para un poco Che Mira como se recuperaron Todos Boludo Bueno Vamos a darle con Detuti Listo Uno menos Aplicamos Sangrado Pum No sirve Estamos pasando El turno Mira como pega Haciendo Se me muere Vamos a aplicarle El Deathmark Y ahora vamos a pegarle Con esta Si pega el W Y ya fue Morite con el veneno Con el sangrado Tiene estos lifts De porquería Chao Mi Chao No le pegues Mira este Se muere Como se cubre Bueno Listo Ahora si se muere Me voy a pegar Con esta Bien fuerte Que le duele Con todo No gané Las 3 estrellas Pero bueno Claramente Tengo que seguir Subiendo el nivel El bisaxis Recordemos Que suben El nivel There are Backing off Maybe Bla 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 Bueno Le agradece Por rescatarlo Bla 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 Que esto que el otro Le pregunta Si está solo Su nombre es Enna Que esto que el otro Bueno Se te suma Un nuevo Axis Hit me Claramente Ahora tenemos 4 No se vuelve Salas 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 Bueno Creo que A ver Si no me equivoco A ver Axis Dicho Y hecho Tenemos A Ena Bueno Gente Voy a cortar Por acá Porque si no Se va a hacer Eterno El video Creo que Fue bastante Bien El tutorial Del paso A paso Llegamos Hasta la aventura Como 6 Por lo menos No 5 Hasta la 4 Y bueno Estamos entrando En la 5 Nada Cualquier cosita A ver Los leo en los comentarios Que dejen ahí Vamos a dejar de compartir Es una locura Esto muchachos Yo tiré Contra Re Manija No voy a parar De jugar Never O sea Si era un vicio Axis Infinity Agárrense Ahora porque Se pica Les haya gustado Este video Nos vemos En la próxima Los saluda De la buena Bye 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 Bye